bendito sea el nombre del señor mi hermana iglesia al poder meditar en lo que es la palabra del señor hemos decidido traer un pequeño tema en esta hora y el tema que se va a realizar es preparémonos para el día del rapto cuanto estamos preparándonos para ese día cuanto estamos preparando nuestra alma, nuestro corazón en aquel día en el día de esa trompeta se va a sonar cuanto creemos que ese día ya está pronto de venir Cristo dijo que vendría y no tardaría en un abril y ser ardejo así vendrá y hoy amada iglesia quiero presentar lo que es la palabra del señor preparémonos para el día del rapto acordémonos en la biblia libro de génesis en el principio dice, oícame bien hayamos un texto, una historia de un hombre llamado Noé un hombre llamado Noé que Dios me ha llegado gracia en él Dios me ha llegado gracia en Noé y le dice Noé hazme un favor haz tu marca haz tu marca y viene Noé y empezó a oír esa voz y le dice Señor eres tú y él le dijo sí haz tu marca porque pronto vendrá un diluvio un diluvio que va a quebrantar a venir a destruir la raza humana porque estaba desolideciendo no estaba preparándose para el día del rapto y oígame bien Noé muy obediente empieza a construir el arca él estaba preparándose para el día que el Dios poderoso había dicho que vendría y él se estaba preparando para ese día y oígame bien y él se prepara y empieza a hacer el arca y como empezó y le dice Dios mirando a besito le dice te vas a hacer un arca de este tamaño así, 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 así y empieza Noé a empezar a hacer el arca obedeció la voz del Señor verdad y empieza él y empezó a hacer el arca y cuando él empieza y incluso le dice a la gente que lo escuchaba mire Dios ha dicho que viene un diluvio por eso hay que ser un arca que hizo la gente de Noé no le creyeron no le dijeron si te vamos a apoyar no le dijeron que este viejo está loco no quisieron escuchar la voz del Señor no quisieron prepararse para el día del Señor y Noé como siempre empieza oígame bien hacer el arca empieza el arca y mire llegó un dado momento que cuando él empieza oígame bien ya para terminar viene Noé y construyó ese arca y cuando él empieza a construirla y terminó de hacerla él le decía al pueblo a la gente que lo escuchaba ya cuando el arca estuvo terminada le dice viene un diluvio la gente no creyó se burlaron de él pero que pasó le dice Noé quiso saber si de verdad venía ese diluvio pidió oígame bien entonces salían a ver no había ni una nube salían a ver no había ni una nube y después pone su mano y la señal fue que venía el diluvio le cae una bota en su mano y se entró ya terminada en el arca él empieza a entrar los animales oiga querido amigo lo que yo te quiero dejar claro es que en aquel tiempo entraron los animales entraron los animalitos y hoy te presento un arca que es de ida a la vida eterna que no entre que sea animalito sino prepárate para un día del rapto y tú entres en ese arca en vez de esos animalitos y bien entonces entraron los animales y quien entonces se cerró la puerta no fue Noé que la cerró fue Dios y oígame bien empezó a verse oscuro empieza oígame bien a verse algo en el cielo y empezó a brincar empezó a llover y cómo empezó a llover y a llover y a llover cuando empezaron ellos pensaron oígame bien que aún quizás dijeron cuando le dijo ya están no terminados el arca le dice entre y dijeron está loco todavía y empezaron oígame bien ellos empiezan a ver y a a ver que ya venía el agua y empezó aquello a crecer y a crecer y después llegaron a la puerta y dijeron Noé ábreme es cierto lo que nos dijiste es verdad lo que tú dijiste es cierto ábreme ya no había oportunidad no y él se preparó para el día ese que Dios le había dicho él se preparó en cuanto tu amigo debe de estar preparado para ese día gloria a Dios porque vendrá sobre el cual no hayas piedra sobre piedra y no vas a ver a dónde podrás esconderte del Señor gloria a Dios aleluya si es amén gloria a Dios y empieza a gritar la gente ábreme noé abrí no no podía abrirla noé quería abrirla porque él sentía el dolor que estaba pasando allá pero empieza y cómo la habrá abrir con una puerta Dios la cierra no hay nadie quien la pueda abrir así es amén no hay nadie quien puede abrirla porque Dios habla a tiempo y le dice que se prepare a tiempo porque el día del rapto está a punto de acontecer gloria a Dios y óigame bien ese día se perdieron esa gente las arrasó el agua murieron aleluya y sucede algo oiga bien preparémonos para el día del rapto quiero presentarle unas realidades del rapto unas realidades que van a acontecer y óigame bien cuáles son las realidades del rapto Cristo dijo óigame bien que los muertos en Cristo serán los primeros Él va a venir a resucitar a los que murieron en Él y confiaron en Él y los que vivieron conforme a la palabra Él los vendrá y resucitará y los creyentes que hayan quedado vivos los que sirvieron también y hayan quedado vivos serán transformados para el día del rapto aleluya y óigame bien para qué serán transformados para qué serán despertados serán los despertados para recibir al Señor para salir en contra al encuentro del Dios poderoso del Dios en las nubes que descenderá con poder y gloria Él vendrá y no tardará por eso óigame bien el Señor Él va a venir en una nube con poder y con gloria allí nosotros los veremos cara a cara con el Señor bendito sea el nombre del Señor y también esas son óigame bien unas realidades lo que va a acontecer en aquel día en el rapto de la iglesia en el rapto de este fin del mundo para qué óigame bien eso óigame lo que yo le quiero enfocar que la forma del rapto óigame hay formas cómo será el rapto también o cómo será ese día óigame bien eso será así como nos habla óigame bien ahí lo dice en Efesios 5.27 dice será personal algo que ni usted ni yo podré librarlo algo que usted sólo tiene que pagar el precio por llegar al Señor será personal algo que usted ahorita en vida está desechando que se está predicando y que usted está endureciendo su corazón déjeme decirle amigo eso es personal solamente tú y Cristo el Dios poderoso podrá ser ese propósito esa forma óigame bien también cómo será inesperada nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre venga a traer al pueblo algo que ni usted ni yo sabemos ni aún los ángeles del cielo saben y óigame bien será instantánea rápida algo que será un momento sólo como que usted mueva su vista y la abra de vuelta así será ese momento hay que prepararnos para el día del rapto y óigame bien iglesia usted está preparándose para ese día ¿verdad? los amigos también necesita prepararse ese día vendrá bendito Jesús y óigame bien qué lindo es pensar y óigame bien estar en los caminos del Señor estar preparándose para ese día glorioso ese encuentro en las nubes y óigame bien hay propósitos también del día del rapto del día del Señor hay propósitos y óigame bien quiero presentarle unos propósitos Efesios Efesios 57 ¿sabe qué dice? llevar consigo a los creyentes fieles llevar óigame bien a los creyentes fieles mire qué lindo llevar consigo o sea llevará consigo a los creyentes fieles que hoy en día le estamos sirviendo y adorando ese Cristo resucitado y óigame bien cesar el sufrimiento aquí sufrimos por causa del Dios poderoso allá no habrá no habrá necesidad de luz no habrá necesidad de hambre nada allá seremos transformados sólo cantando al Señor seremos ángeles diciéndoles santo santo y por los siglos de los siglos aleluya oh Dios poderoso bendito Jesús cesar el sufrimiento de los creyentes ese día se acaba la pena se acaba todo bendito Jesús y que más el propósito del Señor es también dar el galardón correspondiente a cada quien que le corresponde correspondido a su forma conforme usted lo buscó conforme usted lo tenga en su mente conforme usted lo necesita sí hay que pagar el precio hay que prepararnos para ese día del rato pero oígame bien el galardón que será el galardón llevarnos allá en las nubes a llevarnos con el Señor a estar y oígame bien usted allá va a estar frente a frente verle cara a cara al Señor y decirle santo Señor bendito Jesús de Nazaret Cristo de Nazaret y oígame bien Filipínse como lo habla el 320 dice que Él resucitará a los muertos en Cristo ese es el propósito del Señor transformar resucitar a los muertos que le sirvieron a Él Aleluya bendito Jesús amigo ellos pueden ser resucitados del mundo hacia la vida eterna al Evangelio ellos pueden decirle al mundo hasta aquí porque ese día viene y de ahora no tardará hace más de 2000 años Él dijo que vendría y por qué estamos aún aquí no porque Él haya mentido no por la misericordia del Señor Él ha dado más tiempo para que usted y yo para que los amigos se preparen para ese día del rato porque allí será algo una asolación algo terrible algo ardiente como un olva algo que usted no se imagina donde el gusano del hombre nunca muere allí será el lloro rojir de dientes algo que usted no se imagina que es tan terrible gloria a Dios hoy que me viene allí no los puede librar ni su oro ni la plata puede tener bienes vehículos dinero puede tener cualquier cosa pero si no tiene esto no es nada alabados a Dios solamente hay un camino y el camino y el camino es venir a Cristo es el camino más especial es un camino que lo guía en toda verdad el mundo tiene gozo si pero ese gozo pasa ese no es el pasajero pero esta noche el Señor viene diciéndole a los amigos ven a mí porque yo voy a poder vivir bendito sea Jesús de Nazaret algo que no se imagina usted cuando el Señor venga en esas nubes y verle cara a cara y besarle su cuerpo su rostro besarle su mejilla al Señor besarle su rostro y decirle Señor gracias te voy porque me sacaste de la podedumbre ahorita sufrimos por la causa de Él lo estamos preparando para ese día del rapto pero oígame bien en los días de noveno quisieron escuchar y se perdieron y el Señor está aquí y está diciéndonos que nos preparemos para el día del rapto porque no vaya a ser que una mala cosita nos deje aquí y otros se vayan y vayan a gozar a bendecir el nombre ese nombre a ese Cristo resucitado que burló la tumba que dijo consumado es Dios todos los amigos la iglesia que va en libertad la iglesia del chilamate está en libertad para que ella pueda prepararse para el día del Señor para el día del rapto bendito bendito Jesús alabado sea el nombre de Jesús solo hay un camino y ese camino es Jesús es el único quien pueda ser feliz a los amigos hay caminos que al hombre le parecen recto pero su fin es camino de qué de muerte amigo esta noche puedas tú decirle al mundo vete de mí yo me entrego al asmado del poderoso el que vino a la tierra y murió pero resucitó al tercer día que vino a burlar la tumba ese Cristo que se está predicando bendito Jesús Él quiere que todo estemos preparados para ese día porque muchos oiganme bien tienen que dicen ya el tiempo que Dios dijo que iba a venir y no ha venido ya piensan que está olvidado no la Biblia dice que nada hay oculto que para Dios siempre dará salir a luz y hoy no pasará ninguna reta ni una tilde que se cumpla y el Señor y el Señor va a venir también la Biblia dice que si el Señor si todas las cosas que están aquí están cerca del Señor cuanto más está cerca la venida del poderoso divino iglesia usted espera ese día ¿verdad? gloria a Dios va a que esperar ese día aleluya amigo hoy es necesario que prepares tu momento tu corazón tu alma para ese día ardiente que vendrá ahí vas a buscar todo lo que se dice buscar palabra del Señor y no la hallarás Amos 8,11 luce aquí gran día mi Señor va el Señor en lo cual se enviaré hambre a la tierra no hambre de pan ni sed de agua sino de oír palabra del Señor gloria a Dios iglesia entercerá mucho un momento póndose de pies y entercerá un momento y por favor ay aquí yo siento la juición de Dios gloria a Dios mientras mi hermano ministra una melodía yo voy a pedir que la iglesia en tercera y el que se va a levantar a ir a la al amigo vaya y diga de que Dios lo ama pero muévase en el nombre de Jesús de Nazaret Cristo está aquí a ver mi Dios Jesús de Nazaret amigo Dios te está llamando Él quiere que escape de la condenación Él quiere que tú procedas a un arrepentimiento ahí a la amiga que le están hablando oiga ven Cristo te ama ven yo quiero llorar por ti yo sé que tú no has venido a pasar el tiempo no has venido aquí para decirle al mundo que te gaste y ven acercando al día su poderoso tú que estás ahí ven levántate se empieza a caminar y verás cómo se caminan los mar en los brazos del Señor y si no quieres vamos a ver por ti muy buen ven ven esa noche sea valiente se investiga de lo que se habla si enfermo te siente Dios te está llamando y te está tocando que vida se espera no sabes pero si te hace decir que viene un día muy doloroso a tu vida si tú hoy vivieras el Señor que cuenta me harías en su sangre ven a caer el tránsito de tu corazón allá la jovencita que está ahí usted es cristiano y el cristiano quiere el amor del Señor ahora hoy es un momento por tu mensaje para que usted pueda ven a los brazos del Señor levántese y venga al mundo hasta que llegue con tu amor ya no me despreciaste me tiraste del suelo Cristo te está diciendo algo venga ahí esa noche no te espera la iglesia los que no van a ir a la iglesia los que no van a ir a la sangre el llamado si eres un rojito por favor oren el nombre del Señor no me hagas la gargía no esa guardia tiene que estar arriba todo hay una joven que le están hablando hoy si ustedes venían al Señor hombre mire si Dios te está llamando yo sé que tú no es bien tú querés que no digas aquí a sentir lo mismo que se atrevese en el mundo y ahora me lo siente que no de eso es diferente a lo que has probado tal vez tú lo has probado aquí en la tierra pero no has probado y todo te ha fallado pero prueba Cristo Él no te fallará vuelven a ir vuelve a Él esta noche ¿qué haces? bueno levántate bueno a Él gracias a Dios Cristo te quiere libertar bueno ¿tú que estás a mí? y mire está en el mundo cerrado si no quieres yo voy a hablar para ti hay una hermana que le acerque a la juventud y a mí me lo siente y a mí me lo siente por favor me lo siente que le acerque a mí me lo siente que le acerque si no hay una hermana levántate ¿quieres que vaya a hablar por ti? no quiere hoy es el momento por comenzar el pán tú me la pate y decirme si no yo voy a hablar de la juventud si no recibimos con todos bueno Jesús de Nazaret Jesús es en tercera digale al Señor que le avienta esas cadenas oh Dios poderoso sigue el llamado oh bendito Dios alabamos tu nombre que va a poder ayúdenme a esa vencindable por favor a él a la que está atrás a la que está cayendo a mí tú necesitas el poder el Señor necesitas decirle a Dios que te saque todo lo que tienes todo lo malo la vida la vida dice si no me da el amor de él no me cae en tu corazón porque vendrá un día que no te darás cuenta y le miras a los Montecruz y le miras a la tele a la tele cae eso recuerde Nancy Nancy lo voy a hacer conmigo Nancy a tú que te amo espera a él esta noche en la noche oportuna y el día de mañana puede ser demasiado tarde y sabes que te sé decir sobre lo que te queda en este mundo es algo de dolor ¿qué le vas a presentar a los Montecruz si esta noche me interesa ¿qué le vas a decir? no le puedes decir no le hicieron un llamado se te está haciendo un llamado su gloria es un hombre se te está hablando ¡levántate! ven esta noche hola sigo contigo levantando el camino se te estira de lo que se habla no hay un mejor camino que probar el Señor bendito Jesús ¿sabes? a usted que le hablan ahí levántese levántese y huygan al mundo me resigno a ti pero Señor me tengo a ti ¿qué le haces? aquí tenemos tu joven ¿qué le haces? ¿qué le haces venir o crees? aquí solamente a observar no le puedes decir Dios está aquí y quiere libertarte la Biblia dice y me ve que en la gente ya vas a buscar que alguien te predique y no vas a encontrar es que esta noche se te está predicando ¿qué le haces? ¿qué le haces? ¿quieres que le hagas por ti? entrégale haces tu corazón sólo Él es la respuesta para tu vida Él es el camino la verdad y la verdad está cayendo aleluya aleluya aquí a los jóvenes aquí a los jóvenes que tenemos aquí joven usted usted que le hagas ¿quiere venir al Señor? ¿quiere eso? ven queremos dar por ti levántese ven vamos a dar por ti ¿qué le haces? ven esta noche usted quiere entregar el Señor Dios quiere libertarles usted Cristina hoy es tu noche fortuna ¿sabes qué? lo único que te sé decir el día le van a hacer las mentales y hoy le viene al Señor no creas que todos los momentos serán felices en el mundo no se va a sufrir vayan a mal con los días vas a desear a veces hasta la muerte pero no vas a poder levántate ¿sí eres que vayas a hablar por ti? sí levántate alguien que me venga la mano aquí alguien que le hable a la hernia alguien que le hable a la altura háblenme a la herida háblenme por favor bendito Jesús ¿sí eres que? el Dios no se puede juzgar si has intentado algo olvídate y esto puede ser muy raro el pueblo lo puede su gloria sobre ti pero la iglesia tiene que estar en pie de guerra ya casi entreguen llamadas Cristina sube contigo ven yo quiero orar por ti no leen que recae el corazón del señor que no se alega a la jovencita que le habla a él oye porque se están hablando de él oye porque se están hablando de él no hay bendito Jesús de Nazaret que están fuertes sobre él a usted que le están hablando ven ven a él señor ven a él él te espera con los brazos abiertos si que dices Cristina siga contigo ven a él a la señora que está allá atrás ven su gloria por el señor no pudiera respirar porque te ves que está cayendo ¿qué dices? nueve respirar de pronto su gloria su gloria es de muerte conserro al cielo tú que estás ahí quieres seguir en eso verdad sí plégame tu corazón señor hay una sede que está ahí sube su gloria quiere que no está señor ¿qué dice señor? esta calle venga venga viene su gloria pero el señor su gloria su gloria no duela con el pecado venga él me resista llamada en el señor levantando el señor para mí mis negros hay fuego de Dios venga él me resista llamada de Dios todo todo eso venga 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 ponle de pies ahora venga todos todos venga venga levántese usted está sintiendo el llamado el señor levántese que todo lo que hay dentro de mí necesito ser cambiado porque todo lo que hay dentro de mi corazón quiere sacar algo malo algo que de usted mismo sea destina de lo que no va a acontecer algo que no sabe a qué camino lo lleva yo no quiero quiere venir al señor si quiere venir en la mano del señor ya casi el peor de su tiempo en el señor glúmenos hay un amigo que quiera venir en los brazos del señor la palabra está el llamado sigue necesita cambiar mientras ese día y se arrepentirá que no era merecido el mundo le presenta algo lindo si pero pasa ese día el arrebatamiento está pronto por acontecer y nadie podrá librarlos glúmenos alabando alabado sea el nombre de Dios bendito Jesús de Nazaret no hay amigos oh bendito Dios mi iglesia si usted ahora ven tened a sentir esa gloria levante sus manos y dígale Señor aquí está mi vida oh alemana por eso Dios alemana solerte presenta a los telen vamos a ver lo que he pensado no debemos en tu cielo mire que lindo lo que estás viendo Y si no me pido, para no dar, si no hay desprecia, no dípenlo. Solo el castigo fue, amor de ser Cristo, te esperará. Y que Señor, tu nombre es un hombre, si no me pido, traerle a su corazón. Bendiga a tu iglesia, Señor, Jesús de Nazaret, la iglesia poderosa, Señor, que tú nos tienes acá en este lugar, Señor, para anunciar tu palabra, Señor eterno, Dios poderoso. Bendiga a los amigos, amigas, Señor, y todos, Señor, los que estamos en este lugar, Señor. Aquellos que nos escuchan a través de este aparato, Señor eterno, muchas gracias, amigas de gloria, y en tu voluntad mañana estaremos nuevamente, Señor, dándote la honra, la gloria y la ganancia, Señor. Señor, muchas gracias, Padre, gracias, Jesús de Nazaret, amén, y amén. Sobre el castigo cruz.